Buenas Amigos que tal Como estan? Que gusto saludarles Soy William Mia Y sean bienvenidos a un video Mas Esta vez nos vamos para Una radio, vamos a una entrevista Que nos van a hacer por ahi Asi que vamos Acompáñenos en este bonito Video Buenos dias Buenos dias Hola Mucho gusto, muy bien Usted todo bien Gracias Buenos dias Descansen un ratito para que Vamos a hablar Este Inicios Tiempo Ehh No, vamos a hacer programación No vamos a hacer programación Vamos a hacer todos Si, si Muchas gracias Este, ese del engo chapo Que es como chapatec Una canción que recuerda engo chapado Ah, es como dos años Ah, bueno Entonces ponemos tapón Algunas de esas Si, bueno Entonces como en un minuto Bueno Y de andilla Ahí estabas Eh, ¿Quieres probar los mismos? Bueno A mi aices, se lo oí oye por favor, ahí le voy a contar el mío oye, oye ahorita no la escucho y ahorita ok, ok, ok el mío no me escucha no, thank you ahora no, tampoco, tampoco ni la música no ahorita sí ahora, ahorita vamos a seguir sí, sí así tiene que ser canta William mía así estamos señoras y señores lo habíamos pronosticado, lo habíamos dicho lo habíamos anunciado estamos habiéndonos ahí habíamos mencionado que realmente lo íbamos a tener por acá y ya lo tenemos por acá ya lo tenemos por acá, a William, estamos ahí ahí estamos, ahí estamos entonces le damos la más atenta y cordial bienvenida William, qué placer nos estamos saludando a través de la más buena 95.3 estamos hablando, charanqueando por ahí de la parándula, de muchas cosas bonitas pero lo que hoy estamos buscando es la vida de mi querido buen amigo William que primeramente el saludo a través de la más buena 95.3 William gracias, muchas gracias muy buenos días a toda la bonita audiencia de la más buena gracias a usted también y buen amigo por esta bonita presentación gracias por el espacio también que nos vayan en la radio para poder llegar a todos ese amigo público de esta bonita audiencia que es fiel que nunca nos abandona originario de dónde mi querido William yo soy originario de Tacuba siempre en el departamento del municipio de Tacuba así en festivales de las canciones así lo hacían interinstitucional o sea de escuelas competían por un trofeo o un diploma participaban yo no nunca participé yo entré como un como un invitado eso es lo que bueno entonces fue donde me lancé yo después de nunca hacerlo ya lo hice ante el público y bueno de verdad porque me acudía en todas las escuelas hubo una presentación sí gracias a Dios sí entonces ahí fue que yo comencé me lancé con una canción y pues de ahí para allá ya no me estuve verdad siempre estaba participando la vez que iba a cantar o se le olvidó la letra de la canción o se perdía la pista ¿cómo fue William? bueno de hecho la primera vez que yo canté así en público exacto me acuerdo yo que fue una canción de Alejandro Fernández incluso no tenía ni la pista la mandé a hacer y me le bajaron un poquito no todo no le opacaron toda la voz y así fue con esa pista pero todo salió bien me invitaba a la Casa de la Cultura que tenía cualquier evento que el Festival de la Cucu me invitaba me mandaban cartitas ahí como miren necesitamos su presentación ¿cómo nace ya lo que son las producciones propias y los covers empezamos con covers ¿verdad William? empezamos con covers ¿cuál es uno de los covers que más ha interpretado y más bien gustado William? bueno tengo muchísimos tengo muchos covers grabados pero anteriormente yo grababa por unas pistas originales de las canciones así comencé grabando covers tengo muchos le cantaba canciones de Vicente Fernández una que me inspiraba más y que le daba con coraje y ya estaba mi viejita que te quiere te amo esa que le digo yo de que diga en misa esa la agarré como en de todas partes y ya decía la gente ahí viene William ahí viene William ahí está William mi era la primera canción con la que yo salía entonces pero después de eso ya ya comencé a grabar los covers y comencé a grabar videos también eso fue ayer por el 2011 o sea que tenemos muy tiempo pero cuando comenzamos ahí con ya las canciones propias de William las canciones propias pues hace como unos cuatro años más o menos las comienza a escribir de repente se las escribe su esposa su padre su papá su marido si los arreglos usted los hace se los manda a hacer de hecho a veces que he estado ahí con un poquito de tiempo estoy ahí como ¿qué hago? entonces voy a ver si escribo algo y me pongo a escribir ya que luego que tengo algunas por ahí veo cuáles están mejores la leo la leo y veo si me gustan a veces está bonita como para ponerle música digo yo y así como está mi aguachapán y como una descripción de aguachapán exactamente sí esta nació una tarde que anoche ya estaba acostado de una maca y me puse a pensar dije yo que bonito este aguachapán dije como que no tiene una canción que sea propia de aguachapán y comencé como a a sacar así tipo el coro tipo el coro excelente entonces dije bien podríamos hacer una canción y comencé a darle forma así como William Me William Me YouTube Facebook estoy en YouTube estoy en Facebook mi página ahí están todos mis videos todas las canciones quebradas y los videos que voy haciendo los voy subiendo a YouTube y los voy subiendo a mi página también William Me William Me así me encuentran la aceptación como ha sido la aceptación en redes sociales de parte del público tanto aguachapaneco como la gente que está fuera del país o en todo el país con esta canción mucha gente se identificó porque por la persona que vive fuera del país es que causan patria exactamente extrañando sus tierras su gente entonces fue como que se expandió muchísimo muchísimo William Me es un artista sólido que representa a aguachapán y principalmente su ciudad que lo ha visto nacer, crecer y progresar artísticamente en otro ámbito ¿verdad? ¡Ah! Y aprovechando que está William Me que no cante y le dije o solo una William otra y llega la hora y bueno y ya no pagaron cantante aunque William era el que estaba ahí entonces eso suele pasar que a veces que invitan a fiestas pues no yo no voy a cantar pero de repente sale cantando termina cantando por ejemplo con placer a alguien o a la gente o a los coordinadores pero miren que está aquí que no me puede cantar alguna canción experiencias agradables que haya vivido como cantante y que dijo ¡Ey! yo no lo hubiera logrado pero oye Dios ya ha estado conmigo pero como cantante logrado ¿qué signos de satisfacción? fíjese que la mejor satisfacción para mí es conocer a las personas conocer a muchas personas porque lo que es la música yo sé que ustedes andan en el ambiente también entonces se da a conocer a mucha gente conoce personas que uno no se imagina o no se en lugares que tal vez uno usted no se imaginaba que existían son experiencias bien deliciosas sí y de pronto lo más bonito es que después de algún evento se acerque a la gente a saludarlo a uno a decir mire que me gustó que esa producción ¿verdad? eso eso abrazarlo mire este fíjese que me gustó como usted cantó mi querido William y lo que estamos agradeciéndole de todo corazón que a qué contacto telefónico o en Whatsapp o en las redes sociales lo contactan o puede contactar la gente que quiere sus servicios o ver rutineos bueno vemos los videos los metemos en la página de William en Youtube también están hace poco también ya esta música que es propia de algunos hombres están también en otras plataformas como Spotify y Apple Music y en otras más pero sí para más algo más práctico está Youtube o mi fan que están como William Mía William Mía por mí o por el Youtube William Mía William Mía canciones ahí sale todo ahí sale todo hay bastante material hay varias canciones grabadas tanto de estudio como presentaciones en vivo o si no quiere conocer más de William pues búsquenos en la página de ahí en Youtube en Facebook en Facebook ahí estamos también o ya lo conocen pero quieren seguirlo exactamente para las personas que todavía no me siguen ay me invito pero que suscriban a mi canal también en Youtube ahí está como William Mía suscríbase a mi canal y dale like a los videos y también comenten si los puedo compartir para mí excelente y el Whatsapp 7619 68 21 21 que bonito que contáctelo y ya ándelo aquí queremos tener a William el próximo 10 de mayo como invitado especial en el restaurante tal y tal o en tal lugar o en la escuela de tal y tal o aquí yo le di clase y quiero que venga y que nada bueno importante ahí está el contacto de tantas redes sociales como el Whatsapp disponible hay lo que se nos haya quedado William en esta pequeña tertulia porque es una plática una plática de eso se trata de poder platicar y conversarnos un poco más y compartir con todas las personas yo creo que no pues como siempre yo agradeciendo a todas las personas que me siguen en todas las redes sociales que siempre están pendientes de mí las personas que me contratan a las personas que sin conocerme personalmente depositan su confianza en mí personas que a veces desde el extranjero a veces me llaman miren fíjense que necesito una serenata necesito que voy a cantar una hora dos horas a a donde mi mamá a donde mi papá o sea eso es muy muy bonito y yo les estoy muy agradecido a todos por ese cariño y por la confianza más de todo que depositan en mí agradecerle William y también a su familia que es su buen apoyo Dios nos apoya y le ha dado un buen talento un buen don también agradecerle a su familia que ha sido su soporte su apoyo en esta carrera tanto como profesional como de los cantantes más conocidos y consolidados no solamente en Guayapán sino que a nivel de El Salvador de Centroamérica agradecerle de todo corazón esperamos que no solamente sea la primera vez el que nos acompañe y la más buena 953 aquí está su carpeta exactamente me dijo don Gabriel hay que poner la música que pone la música y la estamos programando y quiero decirle que todos los días escuchen ahí va a estar programando vamos a estar programando su música y esperamos que la gente le esté pidiendo también y le vamos a enviar capturas con hechos de que aquí realmente la gente escuche la radio y apoya a nuestros artistas muchas gracias y siempre que nos den la oportunidad de estar por aquí aquí vamos a estar y para las personas que siempre nos quieren apoyar pues estamos a la orden como William Milla ya saben los contactos 7619 6821 para que ustedes no les den mensajes es una llamadita por ahí para decirnos en qué le podemos servir nos despedimos y escuchando la canción y nos quedamos escuchando la canción de William Milla gracias Dios me los bendiga me los cuide me los proteja muchas gracias saludos amigos gracias feliz tarde muy bien pues muy amable gracias de verdad se ve bonito gracias 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 a ustedes por estar pendientes gracias por seguirnos muchas gracias muchas gracias muchas gracias mucho mucho let's go anda hay pero no estoy que no la más buena mucho buena ahí está me dio un coño estamos ¿apá? joven puede bajar el vidrio por favor amigos gracias 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 por siempre estar conmigo en sus servidores soy William Milla y nos saludamos en el próximo video saludos